Buena Mauro, buena! Y bueno amigos, estamos viendo la última partida, a ver quién pasa los cuatro finalistas, y les cuento que los cuatro finalistas van a decidir el torneo en penaltis, el que más carambolas haga en la salida, ese va a salir, va a ser el campeón. Eso se debe por el tiempo que ya vino las autoridades y dijo no, ya nada más, les están dando creo que media hora, yo creo que en media hora se acaban, parece 18 horas ganando Mauricio Jiménez. El que ven sentado ustedes a su derecha es Mauricio Jiménez, y el que está tirando ahorita fue el que le ganó al chavo, ahorita les digo cómo se llama. ¿Cómo se llama él? El Muelas ¿El Muelas? El Muelas El Muelas, pero ¿cómo se llama El Muelas? El Muelas, Andrés Hoyos Andrés Hoyos Andrés Hoyos se llama Andrés Andrés Hoyos, más conocido como El Muelas Un buen jugador ¿De dónde es? ¿De qué villar es? De él ¿De qué villar es? Arriba del Popular Uno ¿Y eso dónde queda? Popular Uno ¿Eso qué es? Barrio Medellín Ah Popular Uno Dice que vamos a un millar, ¿qué llama? Popular Uno ahí, barrio de Medellín 14, 18, vamos a 20 Hacen 23 los dos, ¿verdad? Ah Los dos hacen 23, ¿no? 19 y 18 ¿19 y 18? ¿Quién es? 19 y 18 Es 19 y Muelas, 17 Ah, bueno, vamos a ver Mauricio va 19 Y gana Mauricio Mauricio Jiménez Y vamos a ver los penaltis Vamos a ver los penaltis Ustedes van a ser por penaltis El que haga El que haga Más Penaltis Más carambulas Es el que va a ganar Aquí lo vamos a poner Van a picar la salida Todos los Cuatro finalistas Y el que quede más cerca Va a ser el que va A salir primero Bueno, aquí el Levan Amigos, aquí el Levan Ahorita Vamos a ver Quién sale primero Seguimos aquí en el Master Club Aquí en Medellín Bueno, ahí están las cuatro bolas Ya las ven ustedes Las cuatro bolas El que van a picar El que quede Más cerca Es el que va a salir primero Y los lugares Así van a quedar El que haga más Va a ser el ganador Y así sucesivamente Hasta el Lugar número cuatro Vemos a Casquillo A Jiménez También a Jiménez Que ya está Entre los Cuatro No veo los otros dos Vamos a acercar un poquito La cámara Porque estoy viendo yo En Lo estoy viendo ya Y en el teléfono Sí, se ve un poco retirada Bueno, ahorita ya la acercó Un poquito A ver qué tal se ve ahí Yo lo sigo Ya este Yo siempre Yo Y ahí Este El más o Casquillo Limpiando el tapete Limpiando el tapete Vamos a ver Sacan ahí Las medidas Limpiando el tapete Así que una buena Sí Una buena Entonces ya Quien falta Quien falta Quien falta Entonces aquí Ahora estoy ¿No? ¿Para usted Quien es la máquina? Pisa Pisa la máquina ¿Para usted? La máquina De todos De todos Pero de todos Que se diga Que es el mejor jugador ¿Cuál es? ¿Qué se diga? Eso es un casquillo Para ganar Albaista Pero para el dinero Es más duro Para el dinero Más duro pisa Y Jaime Hueco ¿Cuál lo lleva? Ah, no pisa Lo llevo Obvio Pero juego Bueno amigos Ya alinearon Las bolas Creo que Falta un solo Jugador Que complete Los cuatro Vimos como Mauricio Jiménez Derrotó Al jugador Que le dicen Al Muelas Y el Muelas Fue el que le había Ganado a A Montoya El chavo Dejen ver Cómo va la otra partida Falta una partida Pero va un Catorce A nueve Van medio lento Voy a tener que ir a Voy a tener que ir A ver esa partida Porque Es la que falta Si no En lo que empieza La partida En lo que empieza La partida Vamos a estar aquí Nomás viendo Las bolas Déjenme ir Déjenme arrimarme A la otra Bueno Esta es la última Partida Van catorce A diez Catorce El que está En tiro Diez El Ahorita les digo Cómo se llaman Miren qué jugada Se va Se va rozando Mauricio Eres un monstruo Basta De mí Ese Con el que jugaste Me sacaron Estaban todos Tomándole No me estaba acordado ¿Cómo se llama? El que va a tirar Y el otro Rosado 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 Contra Ochoa Ochoa Contra Rosado Rosado Rosada 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 Está Rosada Yo Diciéndole Rosado Pero el Rosada Marcador 15, 15 a 10 Ay, se va a echar una repita ¿Cuántas hace? Ochoa hace 16 y Rosado 21, pero pues yo creo que, yo creo que esto ya se coció porque Ochoa va por una nada más Ochoa va por una La cruzada La toma bien, bien, pero se va a pasar, se va a pasar, ya no va a ser demasiado fina La hora que es, la hora que es Y este billar está al tope, nadie se va Quieren ver los penaltis Buena carambola de Rosada, rosado, rosada, no sé qué Ya me confundieron 11 a 15 Corta, larga, corta Y qué buena carambola, qué buena carambola Dos carambola, va, llega a 12, va a 21 9 más Ochoa va a 1 Y rosada va A 9 Y queda cómodo La jugada, una más, ya lleva 3 13 a 15 Y vean, vean, nadie Nadie se mueve Todo Lleno, lleno el billar Carambola en tabla La va a fallar, la va a fallar Y vean ese choque Lo que le va a costar Lo que le va a costar a Rosada Le acaba de dejar Un momonzote Un momonzote que le acaba de dejar a este jugador Como dice, nada más es de tocarla Únicamente Esa la puede fallar si le llega a chocar Ahí saliendo de la segunda banda Yo no le veo nada de problema Solamente ahí Solamente ahí Exactamente lo que les comenté A veces el exceso de confianza El exceso de confianza Hace que fallemos esas carambolas Vemos a Nuevamente este jugador Y la va a fallar La va a fallar Pero tiró Como decimos Un perrito Tremendo Perrazo Aquí le dicen Que tire La serie matona Juega de empleos Para Ochoa Tiene que entrar Exacto Exacto Bien y bien Creo que es buena Es buena Buenísima carambola Y Ochoa Ochoa Se va a los cuatro Y nos vamos a los penaltis Nos vamos a los penaltis El que quede más cerca Es el que va a salir Ahí están Los cuatro Finalistas Vemos ya picaron dos Y ahorita van a picar Otras dos Hasta ahorita Hasta ahorita El que va a salir El que va a salir Es Casquillo 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 Sale 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 nuestro Casquillo Vamos Ochoa Déjame venir acá Míralo Ay esta cinche Ah que viejo Calvash Cabrón Aquí Ese señor Que latoso Borracho Y bueno Ochoa Salió en primer lugar Lleva uno El que haga más El que haga más Carambulas Es el ganador Y así sucesivamente Hasta los cuatro Ochoa Lleva una carambulada Posiblemente tenga Cho Que está casi pegado En la esquina Y se lo quitó bien Se lo quitó bien Pero que creen Que ya no va a ser Ya no va a ser Ochoa Se queda con Una carambulada Vamos a Casquillo Una para Casquillo Una para Casquillo Y una Ochoa Se quedó con una Manda bola Para Casquillo Le queda un poco larga O sea Que tal la toma La toma bien Y va a ser buena Si Va a ser buena Ya lleva 12 Hasta el momento Casquillo Es el que Lleva la delantera Y miren que Que suerte tiene Porque se la acomoda Luego Se la puso Y la tenía Por los dos lados Y la va a fallar La va a fallar La tenía Por el lado izquierdo Y por el lado derecho Yo creo que Yo creo que El que El mejor ángulo Era el otro Se arriesgó Hacia la larga Bueno Hasta el momento Casquillo Dos Ochoa Lleva una Ahí te viene Mauricio Jiménez Mauricio Jiménez Es buena Es buena Viene corta Viene corta No Buena carambola Bueno Hasta el momento Mauricio Jiménez Ochoa Empatados Pero sigue Mauricio Jiménez En tiro En caso De que empaten Dos jugadores Tendrán que Definirlo Entre ellos dos Vemos una jugada Ya le dicen Ahí Cállate Cállate Es que Miren hay muchos Aquí por ejemplo Hay uno que está Silencio señor Jugada Jugada A ver Que tira Mauricio La toma Bien La toma No Ya no va a ser Ya no va a ser Esa carambola Ya no va a ser La falla Y se queda Empatado Con Ochoa Una carambola Hasta el momento Casquillo Casquillo Va arriba En el marcador Casquillo es el que Lleva dos Y Ochoa Una Ochoa y Jiménez Una ¿Cómo se llama ese jugador? El de esta Cállate Ah El de la La Walter Walter El de la 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 Casquillo El empate Casquillo El abejorro Y se hace Esta El abejorro Ay Ya la hizo Ya la hizo Ya la hizo El abejorro Y el abejorro El abejorro Es el campeón El abejorro Es el campeón Mandan A Casquillo Al segundo Y ahora Van a definir Tercero Y cuarto Tercero Y cuarto No lo define No No Bueno Tercero Y cuarto Empataron Y bueno Ya le están dando El premio Mayor El abejorro El abejorro Campeón Del torneo Y bueno Y bueno Ya le están haciendo Entrega De su premio Al abejorro Segundo lugar Casquillo Tercer lugar Jiménez Y Ochoa Y bueno Aquí les voy a poner Aquí El ambiente Aquí Y a Mauricio Recibiendo Su Su premio Y amigos Con esto Terminamos Terminamos Aquí Mañana Bueno Más bien Al rato Ya regresamos A México Saludos Buenas noches Desde Medellín Colombia Saludos Buenas noches